No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar Que aquí en tu amor, que aquí en tu amor Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda apagar, que pierda el control Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Señor Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda apagar, que pierda el control Queremos más de ti Señor Queremos más No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar Que aquí en tu amor, que aquí en tu amor Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda apagar, que pierda el control Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Señor Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda apagar, que pierda el control Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Señor Que me consuma Aunque 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 me consuma Sabiendo que harás algo nuevo en mi Mi único anhelo es adorarte a ti Mi único anhelo es adorarte a ti No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar Que aquí en tu amor, que aquí en tu amor No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar No hay lugar donde quiero estar Que aquí en tu amor, aquí en tu amor Amén. Amén.